Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yurugas Reyes, bienvenidos a la serie de G-Star Victory Versus Plus Y estoy aquí jugando con Ikaru y Yuki andará mirando otra vez este escenario, hicimos todo oscuro y todo Y nada, aquí estamos jugando online, que estamos jugando por parejas creo, no sé cómo va esto, a ver qué pasa Yo soy Bobo, vale, está este hombre Ikaru, y aquí está este hombre, Ikaru ha durado 2-3 días de su presentación, vaya Y nada, aquí vamos, yo con quien soy equipo, anda, soy equipo con el otro, no soy equipo con mi Ikaru, siempre me toca con mi Ikaru, pelearme Siempre me toca con Ikaru, pelearme Ay dios mío, me están tirando rayos y todo Toma pelo en la salida Ay dios mío, me está pegando, me está el otro Ala, 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 me está pegando aquí, sobre una paliza de repente y todo Y el otro que hace, dios mío, es mi personaje, es mi compañero, que no te va a cambiar de nada Y ahora pilla Ikaru por el aire y todo, con la mandarina Ay dios mío, qué me va a ganar Ay dios mío, qué me va a ganar Ay dios mío, qué me va a ganar A zope, a zope yo no sé, escucho un montón de personas hablando, yo ya estoy loco estoy loco cruzando 12, es que me ganas aquí he tenido una vida y todo es privado, ya he perdido una vida y todo ya empezamos, esta vez tengo su super y todo y que a mi me ha tocado, que malísimo el que me ha tocado es que me ha tocado malísimo, más malo que la peste y todo yo no sé qué hace mi equipo, vamos y este hombre que va a tirar la bola genkito ahora ay dios mío de mi vida estoy tanto que viando a mi compañero, esto va a dar a regular vamos a ver cómo hacemos esto ya está, hay que dar una mina, una mina digo yo una vida menos, ahora voy por esta señora tomas, tomas mandarina ay claro que te vas a poner y te vas a mandarinas tomas, 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 tomas tomas mandarinas a tope, mira, olé, ahí estamos ya aposotas, con el venazo de suite y todo me dije que he puesto a célula, hombre cuidado, está aquí cerca dadle a todos como vos, por poner el cabello, no está ahí, sí, ya está pues nada, esto ha sido todo chavales, yo me despido y hasta la próxima suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres